Las batallas de freestyle son todo un fenómeno a nivel mundial, una competición de rap que es seguida por millones de jóvenes en todo el mundo. Ya conocéis a la élite de nuestro país y ha llegado el momento de descubrir a mis compañeros latinoamericanos. Dos continentes, un mismo idioma y una pasión, el freestyle. Bienvenidos a la edición más internacional de Réplica. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruza dedos, líneas, rappers, calle, tienen gaspa, tos. Cántalo, vándalo, manda flow, súbete y bájalos. Es el turno de Réplica. Hay un competidor que es un fenómeno a nivel mundial y ni siquiera ha cumplido aún la mayoría de edad. En su haber puede decir que tiene el freestyle con mayor número de reproducciones de la historia, más de 65 millones de visitas por encima de Eminem. La carrera de trueno se mueve a la velocidad del rayo. Estamos en España con la gente de Réplica haciendo una entrevista. Solamente puedo hacerlo y fluirlo así en la pista. Con el escoño que es un freestyle, eres paño. Yo soy como un vecino y él como Suárez. Hago lo pasé y meto el gol, ok. Señor, ¿qué pasa con el Che, mi hermano? ¿Qué bien, hermano? ¿Cómo andas, bachón? Muy bien, ¿y tú? Todo tranquilo, amigo. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo viola, amigo? Todo viola, amigo. ¿Te sale bien, no? Guay, sí, sí, amigo. Me sale muy mal el español. A ver. Sale que te cagas, coño, que no me sale, tío. Ahí va, ahí va. Oye, ¿cómo que hemos quedado aquí? ¿Sabes que aquí hay más llantas que en un videoclip de Westcow? Sí, 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 me sirve, me sirve, me sirve. ¿Jabrías decirme, te señalo esa llanta del tirón y tú me dices qué coche es? Eso es de coche cero, hermano. Cero, cero, lo más cerca que estoy. Lo que sí me sirve es que es un tronito, eso me sirve. Sí, lo que está todo bien. Viste, es como un archito. Oye, qué guay el crecimiento que estás teniendo, el superbombazo que has pegado. Boom, amigo. ¿Cómo llevas eso? Cuéntame. Bueno, no solo mío, sino de toda la... De toda la Belfina. De la Caza, allá en Argentina. Ahora están nuevos países como saliendo a flote con la gente. Lo que nos faltaba era eso, hermano, que gente nos vea. Nos faltaba promoción, nos faltaba como la vista del público, que no nos veía y ahora está explotado, hermano. Está en todos lados. En todos lados. Yo igual lo que te decía, yo trato de vivirlo así como lo más normal posible, trato de mantener mi vida como estaba antes, con los cambios que son... O sea, ya hay cosas que no se pueden evitar, ¿viste? Claro. Que te pasa algo y te tiene que pasar y va a cambiar tu vida. Pero tratar de juntarme con la misma gente que me junté siempre, vivo en el mismo barrio donde viví siempre, en el mismo lugar, siempre como manteniendo siempre un poco los pies sobre la tierra porque es demasiado, hermano, demasiado todo. Pero ¿sabes qué? Con la edad que tienes, tío, que tienes 17, ¿no? ¿Cuánto cumples 18? En marzo, amigo, el 25 de marzo. Con 17 años ya. Sí, sí, zarpado, amigo. Y de la nada, fueron dos años en los que... En todos lados, en todos lados. Qué guay, brother. Zarpado, zarpado. Oye, ¿sabes qué? Bueno, ¿sabes qué? Claro, no lo vas a ver tú. Que el freestyle más escuchado del planeta Tierra es el tuyo, brother. Pero que el segundo es de Eminem. Sí, sí. O sea, que el segundo no es de mi tío Paco. No, 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 lo sé, hermano, lo sé. Cuando superé el de Cancerbero, que me avisaron eso, ya quedé flipando, así como, no, superé el de Cancerbero. Y después me dice Luis Haché, mirá que te faltan 10 millones y superás y sos el freestyle más visto del mundo. Y veo el freestyle de Eminem que tenía en su momento 53, que el mío tenía 47. Y dije, no, hermano, y de la nada lo pasamos. Qué fuerte, brother. ¡Fa! Ahí fue como, gracias, amigo. Eso es una puta basada. Yo eso sí que no caía, fue como, nada, hermano, o sea, el más visto del mundo, ¿entendés? No solo de habla hispana, sino todo el mundo. ¿Del planeta Tierra, brother? Tengo. Demasiado, amigo, demasiado. ¿Crees que estará Eminem en su casa rayado? Bueno, sí que me conoce, me tiro un bifo ahora, Eminem, se empueve todo. Te hace un ng-k, ¿no? Y ya está. Real facts. Me encanta, boludo. Y quería hablar contigo un poco de todo este fenómeno de redes y tal, que tú eres de los que más lo has vivido, por no decir el que más. Y creo que eres, además, por lo que yo he vivido desde nos pasamos la vida al final viajando juntos. Sí, sí, sí. Yo creo que eres el más querido, en verdad, ahora, de todos nosotros. Cosa que también es bonito porque yo creo que surjan nuevas generaciones con las que la gente se siente identificada mola. Yo como lo trato de ver y analizar, y es como que tengo públicos muy diferentes, no solamente son los chavalitos que escuchan rap, sino que son las pibitas también que me siguen por otra cosa, capaz por algún pasado youtuber que tuve por ahí. Qué cara tiene un chaval. Qué cara, no me lo van a seguir. Es el guapero. Pero viste que es como un público diferente también, en cierta parte. Y es flashero, amigos, es como que yo siento que la juventud, los que son chiquititos se sienten muy identificados. Y eso está buenísimo, en realidad, amigos, está re piola. Claro, van a conectar contigo. Claro, y se sienten identificados y en una de esas, capaz que yo los impulso a que rapeen, y eso está re piola. Y los grandes también, los más mayores también, por la movida del rap, o sea que conquistaste el puto mundo, chaval. Creo que tienes una base sólida de fanbase, como para poder decir, chicos, el freestyle ya fue, porque mucha presión, porque yo me doy mi show, tú ahora haces show y vives de puta madre. Pero no, tú vas a seguir compitiendo. Voy, voy, hermano, porque es diferente. Es como, hay cosas que pasan en el show que no pasan en una batalla de freestyle, pero también hay veces que en una batalla de freestyle vivís cosas que en un show no lo vivís. Claro, un punchline así y que se caiga todo el estadio no pasa en un show, hermano. Oye, ¿y la música qué pasa este año? Se pudre, amigo. Este año en realidad no, el año que viene voy a volver full. Llego como nueve, diez meses sin sacar nada. Creo que el último tema que saqué yo por mi canal, así como en el canal de Trueno, fue en febrero de este año, o sea, hace un montón. Y es música, o sea, me gusta la música que tengo sacada, pero era otra persona, tenía otra mente, quería expresar otras cosas, ahora como que estoy en otra. Estoy haciendo un disco, amigo, donde estoy poniendo todo en ese disco para salir a mostrar lo que soy yo y sentirme representado. Es buena. Y todo, hermano. Sí, sí, sí. Va a romper, bro. Y un disco es, hay que meterse, ¿viste? Hay que, no son solamente unos temas buenos y listo, tenés que darle un significado, también una conexión entre todos los temas. Claro, y que todos los temas tengan que ver en algo, que tenga un concepto en general. Y lo estamos logrando muy bien. Me estoy juntando con músicos de la puta madre. O sea, mi productor es Tayel Heredia, que es lo mejor que me pasó musicalmente, juntarme con él. Me estoy metido en el estudio todos los días, nutriéndome de él. También es hijo de Víctor Heredia, que es un king de Argentina, mal, cantante capo. Y me da como otra instrucción musical que yo no tenía, como me dice, mira, vos lo que estás haciendo se llama así, así y así. Yo no sabía, yo lo hacía porque sí, porque me salía y lo hacía. Y volviendo ahora un poquito al tema del free, la escena argentina, tío, es la escena que más boom he visto yo, que ha pegado. O sea, igual siempre, creo que ha sido un público muy agradecido, tío. Yo personalmente siempre que ellos se han portado súper guay, tío. Y de repente ha hecho pan, o sea, es el público más acérrimo que existe. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Y qué tiene que pasar en el resto de países para que ocurra lo mismo? Porque a mí me encantaría que en todos lados la gente fuera tan respetuosa con el free. Mira, en España me sentí bastante en casa, como que lo relaciono mucho con Argentina, como que no vi localía ni nada de eso. Siempre igual la gente va a elegir a uno o a otro, porque siempre tiene que ganar uno, ¿entendés? Después, que se diga lo que quiera y que hablen lo que quieran. Yo, como experiencia personal, en España yo rapeando y mi conexión con la gente, me sentí como en casa. Me sentí como en casa totalmente. Vale, ya hemos hablado de todo lo que has conseguido, de lo que se está consiguiendo en el freestyle, que estamos todos ahí empujando, gracias a Dios, que está la cosa muy guay. Pero individualmente, ¿cuál es el...? Te iba a preguntar cuál es el techo de trueno, pero es que claro, si ya lo tienes claro, sería una mierda que ya lo tuvieras claro. Pero cuál es el suelo de trueno, entonces. O sea, hasta dónde quiero llegar sería, ¿no? Es que tampoco quiero pensar como tengo que llegar a... Si te pones límite, después llegas a ese límite y es como, ¿y qué? Yo prefiero como ir, que vayan surgiendo cosas, ir trabajando. A mí, sinceramente, ser hiper, superfamoso, así como no apunto a eso, yo no es lo que estoy buscando. Yo lo que busco es tener mi casa cuando sea grande, poder tener una vida bien, tener mi casa, que mi familia tenga su casa tranqui, poder vivir normal, tener mi comida y hacer música, tener mi estudio en mi casa, mi productor que se venga, mis amigos, que mis amigos estén bien, mi familia esté bien y hacer música, hacer lo que me gusta. Después lo otro viene solo, o sea, no hay que buscarlo, no hay que buscar ni las visitas, ni la plata, ni nada de eso, solamente hacer lo que te gusta. Si haces lo que te gusta, o sea, te lo digo como experiencia propia, yo ahora estoy haciendo lo que me gusta y todo esto que está surgiendo ahora fue de hace años, o sea, yo a mí primero me hagan con un palo, después como que me fui un poco de la cultura del freestyle, volví, o sea, tenés que pasar por un montón de etapas, pero mientras hagas lo que te apasiona, vos y lo que te sepas, después tarde o temprano llega todo, hermano. Oye, ahora vamos a ir a un sitio que te voy a llevar, que vamos, que nos va a acompañar una persona que tú conoces. Ok. A mí nunca me gusta decir quién es, así que te voy a decir una pista. ¿Vale? Empieza por tú y termina por padre. Ah, genial. Creo que lo conozco, hermano. Sí, igual te suena. Bueno, puede ser, vamos a ver si... Es un chaval argentino. ¿Sí? No sé si es de la boca también, ahora vamos y le preguntamos. Pero hoy sí que rapea, chabón. No sé si rapea. Cuando eliges a un manager para llevar tu carrera, es importante confiar en él al 100%. Y por eso Mateo eligió a un rapero con más de 20 años de profesión. Leyenda viva del rap argentino. Pedro Peligro, su padre. La boca, Buenos Aires, los aires no son tan buenos. Puedes decirme torso y el papá del trueno. Es así, mira como subo cual torueno. Si voy en los motores al mando, no tengo freno. ¡Eso! ¡Qué dices, hermano! ¡Qué dices, hermano! Está comprando un autito para mí, ese para mí. Este es el auto que te compré de trueno. ¿Qué te parece por tu 18 cumpleaños, hermano? Va bien, va bien, ¿eh? Mira, seguramente corre rapidísimo, hermano. No, lo único, un detalle. Tiene aquí unas rajas chiquitillas. De hecho, si lo pinta, yo creo que se... La rueda me encanta. Le ponemos un tralco ahí, como una 4 o algo de eso. Sí, la parte del capó me encanta también, está buenísima. Está muy bien. Oye, Pedro, ¿qué tal? Acá estamos. Encantado de tenerte aquí, tío. Igual, igual, somos familia, ¿sabes? Desde hace mucho ya, tío, hace mucho tiempo. ¿Cómo te ha tratado España? Bien, la verdad que es uno de los países donde más tenemos ese calor respetuoso de la gente. Qué guay. Cada público tiene su cuestión según su idiosincrasia local. Algunos son muy invasivos, otros no te... Y España como que tiene una mezcla de todo eso, ¿no? Admiración y respeto. Exacto, y eso la verdad que lo hace un país genial, más allá de que en este caso Madrid se parece mucho a Buenos Aires. Es igual. Es como un Buenos Aires 2.0. Claro, claro. Mirad qué imagen. O sea, vosotros, claro, vosotros estáis hasta los huevos de veros, en verdad, ¿vale? Pero esta imagen es tan bonita y es tan representativa de padre rapper a hijo rapper y de repente, ¿cómo cría un padre a su hijo en el rap? Guau. Si bien él, obviamente, tanto para mí como para él, el inicio en el rap tiene una mezcla de dos cosas, ¿no? Uno de acompañarme a él a lugares donde yo quería que él estuviera, porque los lugares donde él podía cantar con nosotros, obviamente, eran un día domingo, en una fábrica recuperada, tenía que ver algo con lo social fundamentalmente. O sea, no eran locales donde caía agua del techo, eso, donde el hip hop se crió, ¿no? Claro, claro. Pero sí en estos primeros, en los periodos iniciáticos del trueno como rapero, fueron muy niños conmigo viviendo esos momentos, donde realmente se juegan esas dos cosas, lo social y la música, ¿no? Y cuando fue la primera vez, el momento en el que de repente viene tu hijo y te dice, he salido del armario, quiero ser rapero. Bueno, ¿sabes qué? Hubo una charla... Hubo un momento donde él ya no era tan chico, pero ya veía batalla de freestyle todo el tiempo. Todo el tiempo. Y para mí era algo bueno porque compartíamos algo. Ya ahí empezamos a... Yo grababa en un lugar y el trueno metía lo suyo. Ya estaba un poquito más grande, tendría diez años y ya teníamos otra relación. En un momento yo agarré y le dije, mira, trueno, esta es la real. Yo voy a ser rapero toda la vida. Ahora bien, estoy en un momento donde podría dejar de ser rapero para ocuparme de otras cosas o que veamos este mundo juntos y empecemos a hacer de esto el sueño y los logros que el trabajo trae. Y él me dice, sí, pa, quiero ser rapero. Ok, bueno, ahí empezaba... Y ahí es cuando realmente empezamos a entrenar cuando era niño, en estos cuatro por cuatro interminables de cuatro horas seguidas en casa, donde también funcionó el hip hop como una herramienta de catarsis entre padre e hijo. Hay cosas que él me dijo de buena forma, pero dentro del freestyle, que en una charla por ahí no me la diría. ¡Qué bueno, brother! ¡Cómo me mola esta mierda, brother! ¡Pah, baby! Y yo que... ¡Ay, mierda! Y había que contestarlo. Y la respuesta también como que abre una puerta a algo que... Bien, bien, entendimos esto. Podemos seguir charlando de otras cosas. ¿Sabes por qué? No me dejaste ir a cenar con mis amigos. No, no, pero salían trampitos de salsa. No, me ha dicho cosas buenas siempre. Nunca con... Pero sí, digamos, jugando mucho el alter ego, ¿no? Y cómo se vive, claro, como padre... También es increíble historia, pero como hijo, cómo se vive tener un padre rapero que se dedica a algo que los padres de tu amigo ninguno se dedica a esa película. Lo veo, toda mi vida mis amigos me dijeron, amigo, qué envidia que tengo de tu viejo. Ese viejo es un gil, ¿viste? Además, más allá del rap, siempre fue súper comprensivo en todo. Nunca se puso en papel de padre, así como... O sea, donde me tenía que frenar es lo que me tenía que frenar. Siempre súper responsable, pero entendiendo. La gente dice que parecemos más amigos que padre e hijo, pero porque tuve la suerte de eso, que entienda que cosas, si sea permisivo, en las cosas que, viste, algunos padres ponen límites o imponen su poder como padre, que no tiene sentido para nada, para nada. ¿Tú eres manager de estreno? Sí, ahora, ahora. Ok. ¿Qué es lo que digo? Remarco ahora porque... Cuéntame esa historia. Porque en un punto, cuando todo esto comienza, yo trato de... ¿Cómo te podría decir? También una actitud hip-hop es estar como un pasito adelante y pensar lo que puede llegar a pasar y lo que uno puede llegar a tejer para que las cosas salgan bien. Entonces, en un punto, él era más chico, había empezado primero con esta cuestión como youtuber, donde él era muy bueno, se lo veía trabajando. Ahí aprendí que mi hijo podía trabajar en algo que le apasione de una forma centrada. Entonces, digo, ok. Lo primero que hice fue meterlo en una productora trabajando con una productora, ¿no? Porque, por dos cosas, quería profesionalizar mejor algo que yo podía hacer y quería que el trueno viera lo que es el trabajo dentro de ese marco, donde hay otros también y otros valores que se les tiene que... Y llegó un momento que los anhelos del trueno tenían que ver con otras cosas en contraposición. No digo que estén mal las productores ni nada. Pero él solo dijo, pa, esto lo tenemos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedía? Todo llegaba a mí y yo lo pasaba a la productora. Todo lo que yo conseguía, todo. Entonces, me parece que esto tenemos que hacerlo entre nosotros, juntos, con el valor de familia hip-hop que somos. Y es obvio, yo voy a atender los anhelos del trueno mejor que nadie y los voy a conocer y los voy a llevar adelante como nadie porque soy su padre. Si él está feliz, le va bien en las batallas. Claro. Si él estaba en las batallas, como, ay, bueno, pero a mí me gustaría ser cantante, ser rapero. Teníamos que lograr eso. Entonces, a partir de ese momento, él cambió como persona nuestra relación también. Por todo, además. Por todo. Por el entorno que se creó después de eso. Yo también, vos, Sergi, vos vas a trabajar conmigo por él. Le digo, vos sos mi manager porque sos mi viejo. Mi mejor amigo. Nunca había tocado un micrófono en su vida. Vení, vos vas a ser mi segunda voz, sí o sí. No, qué sé yo, sí. Ahora es súper rapero, está grabando en el estudio. Sí. Ni Shey es también un amigo del corazón. Es como un entorno muy familiar, muy sano, hermano. Y esto lo haces YouTube. Entonces, te cambias. Vos viajás y viajás contento, trabajás y trabajás contento, cambia todo, hermano. Qué buena. Oye, y justo hablando de esto que lo has mencionado tú antes, este súper boom, esta viralidad, porque es que el trueno hoy en día va amarrado a la palabra viralidad, pero full y además eso es muy difícil de conseguir, así que enhorabuena a los dos, porque también forma parte de vuestro curro, pero ¿dónde entra la línea entre manager y padre que tiene que tenerle los pies en el suelo? Oye, todo esto mola mucho, pero cuidado con el ruido. Sí, 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 a mí no me... O sea, no es una sorpresa ni me encuentra a mí mal parado. A ver, tengo... No, 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 el trueno es súper maduro, primero que nada. O sea, yo confío en él, porque le digo, che, ojo con tal cosa, y me contesta directamente, eh, pa, me ha dicho, yo soy como vos, no te preocupes, somos... pensamos igual. Y después veo que en la cuestión, sí, realmente, veo que trabaja en lugares donde él tiene la mejor predisposición, es un tipo adulto siendo tan joven. Claro. Cuando él dice algo que no está bien es porque realmente está bien, no es un tipo que tenga el culo con arandela, ¿entendés? Sino que es un tipo que la vive y hace que las cosas salgan. Entonces, digo, ante la madurez en el trabajo, me despreocupo un montón porque él muchas veces solo se ubica en el suelo. Bueno, pues como sé que os vais bien, yo no quiero que os vayáis de réplica, ha sido un programazo el de hoy, de verdad. Espero que lo hayáis disfrutado, pero vamos a hacer lo que sabemos hacer, ¿no? Yo sé hacerlo un poco peor que tú, pero también lo intento. Ah, si él se rió contigo. ¡Ah, no! ¿Qué te parece si tu padre nos pone el reto? A ver. Que siempre soy yo el que pone los retos. A ver qué reto tiene. Y el reto está a la vista, ¿no? A mí me gustaría ver cómo hacer una batalla de freestyle 4x4 en contrapunto, pero él rapeando como argentino y vos rapeando como español. O sea, a los populismos vayamos, ¿no? ¡Jerga, bueno! Ya, dale, pues mira, tengo aquí... ¿Tienes el Vita ahí activo? Lo tengo siempre. ¿Qué eres? ¿Quién empieza? ¡Ah, ahí te va a gastar el Vita, él! Bueno, empiezo yo, empiezo yo. Ok, pues... Que no sé ni qué voy a decir. Lo tenemos en 3, 2, 1... ¿Cómo, cómo, cómo, ya? Lo pongo en pompa, ey, qué onda, todo piola. Lo pongo en pompa, rap de verdad, Coco, ¿cómo va? Ah, sabes que tengo estilo. Ah, bachate de mi zona, gato, que recontra cagotito. Oh, yo no sé ni qué tengo que decir, coño, pero igual puedo hacerlo Andaluz, como ese le doño. Ey, hey, sabes que luego tranquilo, mi negro, yo estoy aquí en España. Tengo comida que es la paella y es paella, eso no engaña. Oh, eso no engaña. Ah, bueno, escone, arge, España. Oh, ven, hacerlo así, tranqui. ¿Cómo va? En verdad no se me ha ocurrido nada. Sí, pero me la revanco, mal. Oh, joder, me apaga. Tengo el peor en pañuel que escuché. Es súper difícil, ¿viste? Claro, porque... Hablar es una manera, rapear es... Buscar palabras sin rapear, pero cuando tenés que seguir el vídeo, entonces se pone la cosa difícil. Sí, sí, sí. Oye, chavales, os voy a invitar a un plato de callos, que es una movida de aquí. Oh, shit. Me quemó un montón. Oh, shit. Ahora, después la barriga la vais a tener suertecilla, también os digo. Para el cuerpo lo mejor, brother. Sí, sí, sí. Os vais a quedar como un San Bernardo. Vamos. Vente conmigo. Y que se venga, y guía. ¿Puede? ¿Puede? ¡Oh! No me olvido nada, el cerebro quedó ahí adentro, me parece. Casi cuatro millones de seguidores en Instagram y millones de visitas en YouTube acreditan el talento de Mateo, el Trueno Pai. Y su carrera por ahora no tiene techo. En parte, todo se debe al binomio perfecto que forma con Pedro Peligros. Los dos se valoran, se respetan y apoyan como artistas, pero aún más, se quieren y cuidan como padre e hijo. Y salvo la vez. Gracias.